Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, documentales. Canal 12, el canal... El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Club de Caminadores por la Salud. La salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. Buenas noches. Es un placer estar acá. En este bello programa, pero una tristeza. Porque nuestro compañero, Julio Cuello, no está presente. Pues lamentamos el deceso, la muerte de su padre. Por eso, a continuación, vamos a hacer un minuto de silencio para acompañar a este gran líder y a este gran hombre en esta tristeza que hoy lo embarga por la pérdida de su progenitor. Vamos entonces a un minuto de silencio. Vamos entonces a un minuto de silencio. ¡Gracias! 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 Bueno, esto es algo que nos puede pasar a todos. A los que ya nos pasó que no tenemos a nuestros padres allá en lo que llamamos cielo. Y pues de nuevo acompañamos al profesor Julio porque habíamos programado este programa para el día de hoy pero debido al fallecimiento de su padre esta mañana me llamó y me dijo entonces que Dios lo acompañe a él y que Dios tenga a su padre allá donde tiene a todos los nuestros felicidades. Bueno, entonces ya entrando en materia el tema de hoy es el dúo mortal. El dúo mortal son dos enfermedades como dice el término dúo y la hipertensión y la diabetes. Las dos enfermedades que están dentro de grandes enfermedades cardiovasculares y las que más producen mortalidad en las personas. ¿Y por qué lo llamamos dúo mortal? Porque son las que más producen y porque son las dos enfermedades silenciosas. Son las enfermedades que te van matando porque usted no sabe en qué momento ni siquiera en qué momento te empezó la hipertensión y la diabetes. Simplemente en alguna circunstancia te dio algo, se te subió la presión, se te subió algo, fuiste al médico y te encontraron la presión que estaba alta. Entonces usted dice, desde ahí, no. Son enfermedades que se gestan entre 5 y 10 años donde el cuerpo se va deteriorando para llegar a una hipertensión o a una diabetes y con esto llevar al tercer parámetro que es la hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia o lo que llamamos la dilipidemia. Pero empecemos con una muy común y que cada día está aumentando que es la hipertensión arterial. La pregunta sería ¿qué es hipertensión? Hipertensión arterial no es más que el aumento de la presión cuando esta sangre recorre todas nuestras arterias y las venas. Esto es fácil de entender si tenemos en cuenta más o menos cómo se manejan las aguas en Cincelejo. Allá en La Pollita tenemos un tanque elevado que tiene unos grandes depósitos de agua y esta agua vierte a través de una tubería por todo Cincelejo. Este tanque viene a ser como nuestro corazón que nada está abriendo y cerrando para que cuando el corazón hace así es la sístole, apretó y la sangre surgió y salió como cuando aflojan las tuberías allá en el tanque y el agua se viene con presión y llega a todas partes y así es. Pero en el momento en que el corazón se dilata o sea la diástole vuelve y se llena para continuar en este proceso y el corazón tiene que hacer más o menos entre 60 y 100 pulsaciones por minuto que es lo que sería una pulsación en normales pero que entre más baja es mucho mejor porque el corazón tendría que trabajar menos por eso cuando nuestro corazón está acelerado lo tenemos en 100 o más de 100 decimos que el corazón está trabajando mal y es cuando entramos en enfermedades o si trabajaba menos también entraría en otro problema y sería que no abastecería la sangre y entramos en otra enfermedad. Entonces impulsamos la sangre de allá de la perdón, el agua de la pollita o sea impulsamos y se viene a todas las partes llega el agua a todos nuestros hogares en Cincelejo utilizamos el agua y sale un agua sucia por unas alcantarillas esas vienen a ser nuestras venas o sea la llegada las tuberías buenas en el caso de nosotros sangre arterial utilizamos que es en la célula donde están como unos empalmes entre arterias que son todos la red capilar se utiliza ahí para que penetre todos los nutrientes y el oxígeno a la célula y salen los los distritos y todo a través de otro sistema que se llama sistema venoso y es un sistema de retorno por eso cuando nosotros nos van a hacer los exámenes de laboratorio nos sacan sangre de las venas la única parte cuando nos sacan sangre venosa para hacer un estudio son cuando es gases arteriales entonces este es más o menos el procedimiento de eso cuando esta presión aumenta es lo que llamamos hipertensión arterial baja el mérito que se encuentra la presión te hace un screening de presión arterial y te dice o si de pronto está muy alta te deja en observación y después de un rato de observación y apreciar ciertos medicamentos entonces te da la salida y te da el baumetismo eres hipertenso cada día crece el número de hipertensión pero ¿cuáles son las causas? decíamos y pensamos que es algo digamos idiopático que nos causamos las causas pero cada día nos damos cuenta que una de las principales causas es el estrés la ansiedad y la agitación en que vivimos porque vivimos desesperados vivimos como en un contraste corremos para sentarnos cada día el mundo es más estático cada día el mundo hace menos ejercicio pero cada día corremos más aquí en Cinceleo pues vemos que la gente andamos un poco calmados pero cuando vamos a Bogotá o a Medellín o a ciudades quizás mucho más grandes la gente va corriendo más y está más desesperado y el tiempo no nos alcanza para eso y todo eso va creando una serie de alteraciones y a nivel y se van dañando nuestras arterias nuestras venas y entonces entramos en lo que llamamos una hipertensión arterial y de pronto entramos eso las arterias están así ellas pareciera que vibraran y se llama la vibración o la resistencia vascular con la edad a medida que pasamos los años los 40 o los 50 esta resistencia se va haciendo entonces por eso nosotros tenemos dos presiones la sistólica que es la llamada presión alta y la diastólica que es la baja entonces no, usted tiene presión 120-80 120 que es la sistólica y 80 que es la diastólica esas arterias que vibran entonces se van haciendo como más rígidas y entonces resisten más y la presión se va bajando mientras que el corazón tiene que impulsar más la sangre se va apreciando entonces por eso las personas mayores van teniendo ya de pronto una presión 150-70-80 quiere decir que tienen ha aumentado la resistencia vascular y ha perdido la elasticidad de las arterias que quiere decir que el corazón tiene que hacer mucho más fuerza cada día los estudios han demostrado que la mejor manera para mejorar una buena circulación es la actividad dirigida a la salud ¿cómo? hacer ejercicio no hay otro medicamento más especial y mucho mejor tenemos una cantidad de medicamentos con los cuales manejamos la hipertensión arterial hoy en día tenemos muchísimo y muy manejada médicamente metoprolor y todas estas pastillas pero nuestra recomendación es cuando usted el médico le coloca un medicamento no lo vaya a suspender por nada porque tenemos que como a mí no me da a mí se me sube la presión y no me da nada entonces la gente tiene la tendencia por la falta de educación en salud digo yo si no me da nada ¿para qué la tomo? entonces suspenden el medicamento y la presión vaya aumentando y en cualquier momento le da un problema cardiovascular termina en una urgencia y ya sea complicado la pastilla de la presión tómela todos los días como se la ha ordenado su médico sin suspender el único que tiene derecho o capacidad para suspender es el médico que mediante una valoración clínica médico-científica le diga usted ya no necesita el medicamento o usted necesita un poquito más porque usted está haciendo un estilo de vida saludable sería la única razón pero no es que alguien le diga oye usted ¿para qué toma las pastillas? suspéndan eso es cada que suspendamos una pastilla que deje usted vivir diario es como si fuera mermando a su vida un año de vida ¿por qué? porque eso te da calidad de vida porque quiere decir que si a usted le puso el médico el medicamento es porque lo necesita en usted está en hacer un negocio con el médico doctor ¿cómo hago para yo mejorar mi presión arterial mi calidad de vida que cada día esté mejor y que algún día yo no necesite medicamentos? claro él le va a decir bueno entonces siga un estilo de vida saludable los que quieran pueden buscar ya en Google internet ya está aprobado universalmente por la organización mundial de la salud lo que llamamos el triángulo de la salud ese triángulo de la salud que hace años en el club de caminadores desde el 2002 estamos hablando de ese famoso salud mental arreglar la cabecita que no tenga pensamientos negativos que tenga pensamientos positivos que cree un ambiente agradable que lo que diga sea positivo y nada de negativo el segundo que sería camine por la salud para que mejore la circulación y un tercero sería una alimentación balanceada con buenas frutas verduras buena agua que desayune como rey almuerce como príncipe y cene como por diosero eso sería una calidad de vida ya está estipulado la organización mundial de la salud y la persona que haga esto puede hacer y su calidad de vida mejora y cada día mejora ya lo hicimos esas pruebas lo hicimos desde el 2002 cuando estábamos en la IPS la campiña empezamos con muchas personas tomando cantidad de pastillas para la presión y fuimos haciendo a través de este estilo de vida saludable ya probado en personas íbamos disminuyendo de a media pastilla y completamos más o menos unos 300 pacientes hipertensos que no necesitaban los medicamentos ¿por qué? porque mediante un estilo de vida saludable ellos habían mejorado su calidad de vida y su todo entonces si usted quiere mejorar tiene que empezar a cambiar hacer muchas cosas empezar a dormir empezar a tranquilizarse empezar a hacer algo para usted uno siempre en sus consultas mi pregunta titular es porque la gente se queja es que yo estoy muy enfermo es que estoy muy jodido es que estoy muy enfermo es que la primera pregunta es que yo le hago ¿qué estás haciendo por tu salud? yo le preguntaría a aquellos que nos están viendo aquellos que en este momento han dedicado un instante no para aprender porque yo sé que muchas de estas cosas tan sencillas que las estamos diciendo casi todos lo saben pero a ese es bueno que a uno lo recuerde porque dice la repetición es la maestra del aprendizaje entonces si ustedes se preguntan pregúntense allá ¿qué estoy haciendo yo por mi salud? y entonces cada uno podrá responder y siempre le dicen pero doctor yo voy al médico y es que usted nunca va al médico por salud yo llevo 28 años y ninguna persona ha ido donde a mí yo doctor yo vengo por salud todos vienen por enfermedad me acuerdo muy típicamente una vez en un congreso de más de 500 médicos en Bogotá yo hice esta pregunta compañeros en Colombia las personas van por salud o por enfermedad y todo hubo un silencio ¿por qué? porque todos van por enfermedad nadie va a donde el médico a decirle doctor yo vengo a que usted me enseñe cómo tener una buena salud y no van vea que muchos encuentran una persona y usted va al médico y a qué voy a ir si no tengo nada nosotros esperamos que nos enfermemos esperamos que el corazón nos sirve para poder ir al médico esperamos que ya tengamos la enfermedad ya bien avanzada para poder ir al médico que es lo ilógico lo lógico sería yo voy al médico y aprendo por eso estos programas que estamos haciendo a través de nuestro club de caminadores es tratando de llegar un mensaje y haciendo que la persona empiece como a reaccionar y que ustedes se pregunten ¿qué estoy haciendo por mi salud? es casi igual dice usted es que yo estoy muy pobre entonces yo le podría preguntar ¿y qué está haciendo para conseguir dinero? nada y entonces ¿cómo vas a tener dinero si no vas a hacer nada? la misma cosa y usted va a tener salud si no estás haciendo nada no es que yo tomo pastillas eso es para su enfermedad eso es para eso es que me hace lo de esa para su enfermedad aprender sobre salud que usted pueda decir claro yo hago por mi salud porque yo ya no cojo rabia yo ya no me estreso yo todos los días me dedico 30 minutos a relajarme me acuesto en la cama me cierro los ojos oigo una música relajante y me encuentro en paz y tranquilidad yo todos los días salgo y camino una hora por donde hay árboles me relajo yo todos los días me como 5 frutas me tomo 2 porciones de verduras me tomo 3 litros de agua desayuno como rey almuerzo como príncipe después de las 5 de la tarde yo no como nada yo no como nada en la calle yo no como comida chatarra yo no como nada de eso entonces estamos hablando de un estilo de vida saludable y hay muchas otras cosas que podemos hablar para mejorar la hipertensión entonces aquellos que en este momento están tomando medicamentos yo sé que hay muchas personas yo conozco personas que toman hasta 35 pastillas al día piense que una persona que toma muchas pastillas en el día cómo está su estómago cómo está su organismo no hay capacidad para usted poder comer entonces es como un interrogante muy grande y muy bonito voy a hacer ¿qué voy a hacer? voy a tomar en cuenta voy a empezar a hacer cosas maravillosas para mejorar mi vida entonces vamos ahorita a un corte de comerciales y venimos enseguida a dar unas pautas sobre lo que es la diabetes Club de Caminadores por la Salud la salud en su casa aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen hoy no es como cualquier otro día iré donde las sonrisas nunca terminan iré donde la esperanza revive donde ser parte de esta familia nos hace ver hacia el futuro donde lo más importante es la gente como tú y yo que con una gran diversidad pintamos un futuro lleno de color ustedes son nuestra razón de ser clínica oftalmólogos asociados de la costa la salud de sus ojos en buenas manos librería y papelería Garfiel tenemos códigos leyes decretos obras libros de autoestima superación personal material didáctico ubícanos en el gran centro del parque local B19 teléfono 276-5034 en Cincelejo encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar Drogas Medellín medicamentos de calidad a los mejores precios hermanos ucreños los animales son seres sintientes respetemos sus derechos Drogas Medellín el Instituto de Inglés Capacitar te ofrece Inglés conversacional Inglés infantil Inglés virtual con clases en vivo y todo en inglés también te ofrecemos cursos de francés Capacitar English Institute Clínica Ophthalmológica de Sucre brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual contamos con equipos de última tecnología como el láser SLT es la herramienta tecnológica más revolucionaria y eficaz el láser se utiliza como tratamiento de glaucoma sin necesidad de aplicar medicamentos el ecógrafo ultrasonido UVM es el último ecógrafo de alta generación este examen UVM o biomicroscopia ultrasonica ofrece imagenología de alta resolución para el estudio de glaucoma trauma ocular tumores oculares alteraciones congénitas de segmento anterior entre otras patologías el UVM es la ecografía bidimensional que tiene una frecuencia de ultrasonido cinco veces mayor que la tradicional detecta tumores del tamaño mínimo de 8 milímetros oftalmólogos doctores Gustavo Vélez y Sergio Vélez clínica oftalmológica en Sucre para ver con calidad cuidamos sus ojos distribuidora Pizarro venta de rollos y bolsos en todos los tamaños selladuras resistencias y desechables en Icopor pedidos al 281-2694 o al 315-702-2567 distribuidora Pizarro calidad y ecología Supermateriales materiales para construcción para remodelar y construir servicio a domicilio atención personalizada ven y adquiere tus materiales con el convenio Brilla de Surtigás Supermateriales mandamos en servicios calidad que no te cuesta más Centro de Fisioterapia Rehabilitar Doctora Marta Cantillo con 17 años al servicio de la comunidad Fisioterapia Terapia Respiratoria Terapia del Lenguaje Terapia Ocupacional Psicología Neurología Nutrición y Dietética Educación Especial Consulta Especializada Fisiatría Neuropediatría Ortopedia Infantil Neurología Pediátrica Pediatría Neurología Ortopedia y O Traumatología Medicina Interna Sede Campestre Equinoterapia Acuaterapia Musicoterapia Lúdica Deporte y Recreación Danza Integrada Centro de Fisioterapia Rehabilitar Una atención a la vanguardia Ahora en Cinceleco Un almacén que tiene todo lo que necesitas para tu motocicleta Almacén Surtimoto En la calle 20 con carrera 23 esquina Con un 25% de descuentos en todos los repuestos Kit de pistón Bombillería Llantas Bujías Exploradoras Lujos Y una gran variedad en repuestos para tu moto Surtimoto Tu almacén de repuestos en Cinceleco Jomebe Materiales que construyen tu futuro Con nuestro amplio portafolio de productos y servicios del sector de la construcción Además somos productores directos de material de cantera Extraemos producimos y distribuimos todo lo relacionado en material de agregados Regulado bajo todas las normas legales y de seguridad Título minero Licencia ambiental vigente Jomebe en Tolubiaco Sucre y Ciénaga de Oro Córdoba Mundocopias Un mundo de productos y servicios Nueva sede en el barrio Lafort Allí brindamos mayor comodidad más tecnología y mejores servicios Venta y arrendamiento de fotocopiadoras equipos de oficina insumos repuestos y papelería en general Centro de impresión digital y transcripciones Copiado sala de exhibición mantenimiento de fotocopiadoras y multifuncionales Recargas láser e injet diseño digitalización animación renderizado y ploteo arquitectónico impresión digital en gran formato y mucho más visítenos Mundocopias Sin Saler Club de Caminadores por la Salud La Salud en su casa aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen Bueno, desde aquí de nuevo enviamos una voz de aliento al profesor Julio Cuello por el fallecimiento de su padre en el día de hoy e invitamos a todos los amigos para que hagamos energía positiva para que él esté mucho más tranquilo y su padre esté allá donde están todas las personas buenas sencillas y cariñosas Bueno, en esta última parte o este bloque vamos a hablar un poco o a tocar el tema de la diabetes ya hablamos de lo que es el dúo mortal que serían las dos especialmente y ahora sería la diabetes ¿qué es diabetes o azúcar alto? siempre uno oye a la gente ay, es que tengo azúcar en la sangre todos tenemos azúcar en la sangre todos debemos porque el azúcar es 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 el compuesto más necesario para que funcione nuestro cerebro si nuestro cerebro no tiene azúcar no trabajaría nuestro corazón es la energía la que nos mantiene pero es a través de una metabolización y llega ¿por qué da la diabetes? porque tenemos un órgano que se llama páncreas por aquí por detrás del estómago que es en forma de lengüeta y ese es el productor el que produce la insulina la insulina es una hormona que es la encargada de coger el azúcar que está en la sangre y llevarlo a la célula yo siempre le explico a la gente para que me entiendan sencillo es como cuando el lechero pasa y deja la leche en la puerta entonces necesita que alguien coja esta leche y la entre a la cocina para que hagan el café con leche y el chocolate con leche si no hay este que transporte entre la leche de la puerta a la cocina la cocina siempre mantendrá y no habrá nunca café con leche y así pasa si no hay insulina que transporte este azúcar de la sangre a la célula o está bajita o no alcanza esa cantidad de azúcar aumentará en sangre y viene lo que llamamos hiperglicemia y a medida que crece esta glicemia se vuelve como la sangre más áspera y va dañando las arterias y las venas yo siempre digo una glicemia entre 100 y 200 es como un papel de lija número uno si tú empiezas en la pared hacerle la pared la va dañando muy lentamente pero si este azúcar va aumentando y está entre 200 y 300 ya es un papel de lija número dos y la pared la va a dañar mucho más rápido y si está de 300 a 400 ya el número 3 o número 4 se daña y es cuando vienen todos los daños y usted sabe ya muchos saben los estragos violentos que produce eso ¿cuál es uno de los principales órganos que se dañan con el aumento del azúcar o la diabetes? los que tienen los vasos más pequeños como decir los riñones como decir los ojos o decir el corazón las venas las arterias y todo por eso es normal digamos entre la normalidad que uno vea un paciente diabético que en los pies no tiene ya nivellos y es unos pies resecos como un patio de seis meses que nunca le ha llovido ¿por qué? porque ha perdido la circulación entonces ustedes cada día vean como aumentan las unidades renales ¿por qué aumentan las unidades renales? porque nosotros nos descuidamos y no cuidamos esos riñones que son filtros ¿cuáles son los que llamamos hoy unos famosos llamados venenos que están dañando nuestras arterias todas esas esas gaseosas y todo que tomamos y si la gaseosa la hicieran sin azúcar nadie tomaría ¿quién toma bretaña? nadie ¿por qué? la bretaña a veces la utilizan para tomar aguardiente pero no la quiere nadie porque no tiene azúcar y el azúcar entre la gaseosa entre más dulce gusta más y caemos en la trampita de las gaseosas cuando ¿qué sed tenía? me tomé la gaseosa alito no era sed lo sabe muy bien un diabético que cuando tiene el azúcar alto quiere tomar y beber porque el amante del azúcar produce una sed y a sed por eso esta enfermedad hay que eso ¿cómo hacemos? vamos a tener una glicemia por debajo de 100 si eres diabético jamás suspenda los medicamentos jamás suspenda las drogas que el médico le ha mandado para la diabetes hay drogas que hay que tomarla antes de la comida otras que hay que tomarla en media comida y otras que hay que tomarla después de las comidas pero nunca nunca la abandonemos porque lo mismo que para un día que ustedes dejen de tomar el medicamento para la diabetes es un día menos en su vida por eso los invitamos a que cada persona tome conciencia que empiece a caminar está nuestro club de caminadores donde todos los días de 5 a 6 de la mañana Plaza Magal o Plaza Cultural tenemos nuestros aeróbicos con todos nuestros profesores bien capacitados tenemos las caminatas todos los domingos este domingo nos vamos a encontrar ahí en la plazoleta del Zumbado para que todos compartamos y hagamos entonces muchas bendiciones para todos los invitamos hagamos mucha fuerza positiva para que el profesor Julio Cuello salga de este trance y esta tristeza inmensa que lo embarga por la pérdida de sus padres que Dios los bendiga nos vemos club de caminadores por la salud la salud en su casa aprenda como prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen estás viendo canal 12 el canal de Sucre Cuello Cuello